De Dalas Of Us, el resultado, si el resultado es aceptable, vamos a ver más videojuegos, no sé, hasta un Final Fantasy, pueden sacar la historia de Final Fantasy y hacerlo película sola de repente, si es que les da la vida, no lo sé. Estamos esperando que se ve Dalas Of Us en serie, no se había visto. Habíamos visto fotos, pero no habíamos visto, por ejemplo, los clickers, no habíamos visto nada de eso, ¿no? Sí, ya, bueno, cositas, ya yo empiezo, pero a mí, o sea, me parece que el primer vistazo lo veo un poco genérico el mundo, o sea, es más, por ahí como uno se empieza a decir, hoy, tiene vibra de Walking Dead, que lo puedes tomar por el lado bueno o lo puedes tomar por el lado malo, porque si tiene ping de Walking Dead, o sea, Walking Dead fue un boom mundial. De mundo posapocalíptico. Claro, pero es como que, ok, no se siente tan Dalas Of Us, ¿ya? Pero qué hace Dalas Of Us, Dalas Of Us. Sí, que no sé, yo el mundo Dalas Of Us, o sea, el tema es que... Para mí faltaron plantas, por ejemplo, que todo tiene que estar más invadido por plantas. En el juego... Faltó una toma de eso, es verdad. Puede ser. Ok. Eso es para empezar. En el juego tienes esto, ¿no? De que es un mundo como muerto, o sea, que ha parado en el tiempo y no hay, no hay ni siquiera como que cosas reconstruidas, nada. Todo es viejo, todo es mal usado. Todo ya está oxidado, ya está... Puede ser, pero, o sea, siento que igual de por sí en el juego, o sea, es muy bonito, está muy bien hecho, pero, o sea, el concepto es bien genérico. Son casas rotas antiguas. Ya, es que tienen que... Es que es difícil diferenciarlo, o sea, Dalas Of Us no destacó porque sean clickers, porque sea un mundo post-apocalíptico. Claro, es una historia. Destacó porque era una de las primeras obras de videojuegos interpretadas con un guión, con actores, con expresiones, con emociones, o sea, por todo el completo, por toda la obra. Que es más importante que el gameplay es la emoción que le genera. Sí, es por toda la obra. No, pero espérate. Es porque desarrollaron bien los personajes. Eso es Dalas Of Us. Flor, o sea, antes de Dalas Of Us ya hemos tenido grandes historias en videojuegos. ¿Cómo que cuál? Alguna que te haya hecho ver algo en Dalas Of Us. A esa producción... No, no, ya, o sea, entiendo lo que quieres llegar. Con captura de movimiento, expresiones faciales, todo eso. Eso es lo que hizo que Dalas Of Us sea chévere. Entiendo lo que quieres llegar, pero es que, ¿cómo lo has dicho? Se entiende como que Dalas Of Us fue primero en eso. O sea, entiendo que hizo cosas grandes que en el momento no, pero ya había grandes historias. No, fue el primero que como que se lo tomó más en serio, como si fuese una película producida. Claro, que lo hizo en serio, ¿no? Un montón de juegos lo habían hecho también, pero esto lo que voy es de que... Claro, escucho, hasta Carlos Dutia ha tenido actores antes. Sí, sí, sí. Lo que voy es de que cogieron todas las piezas, hicieron esta historia de drama y no fue simplemente fue un videojuego así de matar sombras, mañas. Ya, eso sí. Pero ya, lo que te digo del mundo, para mí el mundo de Dalas Of Us sí es bien único. O sea, tú puedes decir, son casas construidas, pero yo nunca lo he visto así. Hay juegos así posapocalípticos que está destruido y no se ven como Dalas Of Us. O sea, yo siento que Dalas Of Us sí tiene sus matices, sus tonos y todo. Sí, pero... Ojo, ojo, ojo. Este es el teaser. Claro, o sea, yo siento que sí va a ser así, solo que no lo han enseñado. Faltan muchas tomas. Yo solo digo que hasta cierto punto se ve un toque genérico. Ya, yo veo dos cosas. Se ve genérico de alta calidad. Se ve genérico. O sea, yo igual voy como Antonio. O sea, para mí el mundo de las tofas es genérico para mí. Sí, no es gran cosa. Sí, este... Quizás, como dice, las tomas más chéveres son las que se ven en la invasión de las plantas, ¿no? Que no hemos visto en el tráiler. Eso sí, tienes toda la razón. Pero justo como... Es como que... ¿Por qué destacó la esta fase? Es como que... Ah, película hecha de videojuegos, ¿no? Y ahora es... ¿Videojuegos hechos serie? ¿Cuál es el chiste en eso, no? Es como que... O sea, aquí va a depender mucho de la química entre los actores y cómo se desarrolla, ¿no? Pero también estamos haciendo algo malo, que es basarnos del videojuego. No podemos hacer eso. Es como... Es que va a ser idéntico. No creo que lo cambien. No, no han dicho que sí. Van a agregar cosas que no salían en el juego. O sea, es el guión original con cosas que no salían en el juego. Supongo que en el juego tampoco... Pero lo que voy es... Tú no puedes comparar el juego con la serie como tú no puedes comparar los cómics con... O sea, son productos totalmente independientes, ¿no? Y a lo que voy... Y a lo que a mí no me ha gustado algo en el tráiler es que sí, se ve bonito todo. Para la gente que dice que los actores no se parecen, si eso te quejas, estás cagado. No tiene absolutamente nada que ver el parecido de Alien. Y para mí, Pedro Pascal es Joel. Sí, pero el parecido de Alien no tiene que para nada influir en cómo... ¿Cómo decir que los actores del MCU no se parecen al de los cómics? Los cómics, exactamente. O sea, no tiene sentido. Lo que sí me fastidió es de que en esta escena donde está corriendo Joel con Hannah, ¿se llamaba a su hija? Sara. Sara, perdón. Está corriendo en este pasadizo, ¿no? La escena que vemos al inicio del juego. Un avión se cae atrás. Y eso es lo más genérico que hacen en las películas de Hollywood. Justo cae un avión en el pasadizo donde está corriendo el personaje principal, ¿no? Son muy yanqui. Sí, si han usado ese recurso, me da un poco de palta de ¿qué otro recurso así? Que van a salvarse con justo, justo, justo. Sí. De hecho, Last of Us, en el juego, no tiene eso. O sea, la única parte que tiene es, este, creo que cuando Eli se cae en el agua al último. Pero de ahí, no tiene momentos uncharted. Bueno, a ver, la parte que estás colgando y tus balas Pero no se acaban. Cuando estás colgando un pie. Joel está colgando un pie. No, pero te tira balas, Eli. Ya, ese es un recurso, o sea, ok. Pero es un recurso de videojuegos. Claro, claro. Por eso te digo. Pero no es un momento alucinante de que justo, justo se salvó. Claro. O sea, han tenido cuidado un poco con eso, ¿no? Sí, obvio, obvio. Entonces, no sé qué tanto van a llevarlo en la serie, ¿no? Porque también, si te pones a pensar, si justo ese es el momento de que explotan todos los infectados en el mundo de Last of Us, ¿cómo en el avión? ¿Qué pasó en el avión para que se caiga? O sea... Alguien se convirtió y se mordió al piloto, supongo. No, pero ¿en qué momento? No tiene pinche sentido. Se subió a alguien que estaba enfermo y se demoró en contagiarse. No lo sé. Dos horas es lo que más te demora en contagiarte. No tengo ni idea. Ya, bueno, ya. Son hueladitas que le estoy dando quizás mucho, pero si han hecho ahí, quizás pueden ser que... Mira, a mí lo que más me ha molestado realmente es el clicker. ¡Sale! No, no. ¡Cero coma un segundo! Porque es CGI. Es full CGI. Sabes que se ha confirmado que es práctico, ¿no? ¿En serio? No, en verdad me estoy inventando. Me cagaba encima, ¿eh? No sé, no sé, no sé. Yo lo veo CGI. Ok. Y a mí lo que me paltea es que todos los clickers sean CGI cuando yo entiendo que es un chambón hacerlos con maquillaje, pero puedes hacerlos con maquillaje. Yo pensaría que... Yo creo que van a ser prácticos. O sea, creo que esa toma me ha salido muy bien. Espero. Porque yo lo que vi... Claro, es verdad que se ve un frame, pero lo que se ve para mí es CGI y eso me la bajaría un montón. Porque para CGI o 3D, vos juro algo. No, más allá para mí... Uno, el CGI se ve muy bien. Le quita vida. Se ve muy bien el CGI. Pero es que es el problema. Cuando el CGI ya se ve muy realista, no se ve realista. A mí para lo que me hace ruido ahí, ¿sabes para qué es? Porque al final lo que queremos es ver interacción de clickers con ellos, ¿no? Entonces, claro, si son 3D, obviamente... Va a joder, va a joder. Claro, se va a joder. O sea, si le mete un queso, va a ser un... Claro, pero también que sea 3D te da chance a reventarle la cabeza a palos, a que explote con una shotgun y explote con una bomba. A ver, haz eso con una persona de verdad. Se puede hacer con práctico, se puede hacer. Se puede hacer, Juan Pablo. Cuando no hay voluntad, no hay voluntad. En el cine se puede hacer lo que sea. Escúchame, lo otro ya es el camino que va a seguir de a las sofás, que esto lo estuve hablando con unos amigos. El bulso. Sí, seguramente. Solo quería conversarlo con ustedes, porque también es que lo tenía en mi cabeza. Uno, en su momento, las películas que han hecho, ¿han tomado los libros o no? Los libros eran por un grupito de frikis, había un libro chévere, las películas agarraban y los hacían populares. A futuro va a pasar esto con los videojuegos. Y yo creo que si The Last of Us tiene éxito, ya van a seguir existiendo. Ya han habido varias obras... Ah, yo te he entendido. O sea, te refieres a juegos súper nichos que nadie conoce y la NASA le... No tanto que nadie conoce. The Last of Us ha sido súper popular y fue súper popular por su historia. Y así como The Last of Us... Claro, tú te refieres a los besteles de libros. Pero entonces, ¿cuál es el plan de que salga una serie de The Last of Us? Ya, ya, espérate. Es que primero yo veo el plan global... ¿Pero el plan de quién? No, no, no. ¿De quién sea? Sí. O sea, primero es el plan global, maestro, de que yo creo que The Last of Us y el resultado, si el resultado es aceptable, vamos a ver más videojuegos. No sé, hasta un Final Fantasy. Pueden sacar la historia de Final Fantasy y hacerlo película sola. De repente, si es que les da la vida. No lo sé. Sí, o sea, puede ser un buen precedente. Como Doom, que van a ser como 20 películas. Claro, porque date cuenta, pues este... Por eso puse el ejemplo de los libros, porque en los libros pasó exactamente eso. Claro, los libros eran súper populares, pero ¿quién lo conocía? Los que leen libros. La mayoría de la gente lee libros. No, los videojuegos es igual, hay grandes historias. O sea, esta ola de Halo, de Last of Us, pero por eso digo que sean serie, es distinto que sean películas. Sí, sí. Mira, yo por ejemplo, Halo lo sentí hecho para fans de Halo, no para gente que no conoce Halo. ¿Me entiendes? No, pero mira... En cambio, The Last of Us fue serie y todo. Es que, no sé, creo que la fantasía medieval y esto ya estaba como muy aceptado, entonces es más fácil atraer gente. Y The Last of Us justamente creo que es una historia perfecta para gente que no ha jugado porque es zombispos apocalíptico. Ya, ahora, acá yo después veo ya el plan con The Last of Us. The Last of Us, ¿por qué un momento nos hemos quejado? Oye, ¿por qué no hicieron un spin-off? Un Tales of The Last of Us. Claro, hay tantos... Es tan rico el universo, hay tantos personajes, hay tantas cosas que nos pudieron contar y nos han decidido contar el primer juego con el DLC. Nos van a contar lo mismo. ¿Por qué? Porque esta serie no es para nosotros. Esta serie es para que la franquicia de The Last of Us se expande y sea más grande. ¿Para después qué? Uno, venderte juego multiplayer, que juego multiplayer seguramente será el otro año junto con la serie. Yo creo que eso va a ser su mayor... Primero, que ya hemos hablado mucho de que Play está enfocándose en los game service, o sea, juegos por servicio. Y segundo, que ese juego yo creo que va a salir en PC también. Ya, pero espérate. Ahí no acaba. Dos... Y esto ya me lo corrigieron, Ben Wilson, porque yo me fui de frente porque era para hacer la parte tres, pero me dijo, antes de la parte tres es una película de The Last of Us. Ya, y es una película... ¿Qué cuentas ahí? O sea, lo que pasa es que hay dos chances, ¿no? Si hay varias temporadas, la siguiente temporada, ¿qué es? ¿The Last of Us parte dos? No. ¿Qué es? Escúchame, del uno al dos pasan... ¿Cuántos años? Ya, ya, pero ¿van a decidir contarnos una historia random o van a decidirse ir a... O sea, pueden cortarte todo hasta que pase el dos. Ya. O sea, lo que pasa es que... A eso me refiero. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro? Si haces una película y que tendría a ser Last of Us 3, tú no puedes primero mostrarlo en película y luego en videojuego. Ya. Claro. Es imposible. Pero uno va a ser primero. Normalmente el libro es primero, entonces el videojuego sería primero. Exacto. Ya, pero espérate, espérate. Ya me acabo de dar cuenta que me equivoco. Primera temporada, primer juego. Ya. Segunda temporada, segundo juego. Espérate. Eso ya está confirmado. La primera temporada es todo el primer juego con el DLC. Con Left Behind. Esta temporada. No sé si todo, ¿eh? Yo creo que esta temporada acaba en cuando Joel se enferma. Hasta donde sé. Y es todo. Escúchame. A mí es perfecto, ¿eh? Si ya en el teaser ya se une escena del hielo ya y todo, o sea... ¿Me puede acabar ahí? No, olvídate. Va a ser todo, mano. Ya. ¿Cuántos capítulos va a tener? Espérate. Diez, imagino. HBO no hace más de diez capítulos. Ahora, no se van a cubrir todo. Ya. Segunda temporada, digamos que es parte dos. Ya. Digamos que segunda temporada es parte dos. Ya. Porque para eso también, Naughty Dog ya dijo que su siguiente gran proyecto de videojuegos es algo totalmente nuevo. Es una franquicia. Sí, eso es. Ya lo dijeron desde que acabó de las sofás 2. La de fantasía. Para eso, entonces, ¿cuántos años más tiene de las sofás? Este... O sea, el estudio de videojuegos tiene como cinco o seis años ocupado. En ese tiempo van haciendo las dos series. Después, la película. Que la película es un spin-off. Ya. No tiene nada que ver. Es un spin-off de una historia de las sofás y es bravaza. Y de ahí ya viene parte tres. Yo no creo. Yo creo que las sofás ya murió con el dos. No, yo estoy... Escuchame. No tiene nada más que hacer. Saca hace multiplayer. Es que para... ¿Para qué vas a sacar un tres? Te apuesto, ahorita, que va a existir algún día de las sofás parte tres. ¿A quién usas? No me interesa. Te aseguro que va a haber parte tres. ¿Para qué usas? O sea, no es que no haya personajes con él. O la vida de Joel con Tess antes de una cosa así. O sea, escúchame. No, 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 no. Porque si es parte tres, tiene que ser después. Continuar. Exacto, ¿ok? Sí, porque es parte tres. Hay un parte tres. Ya, pero siempre tienes el recurso de volver en el pasado, brother. Puedes hacer mitad Ellie y mitad Joel en el pasado. Él ya no puede ser Ellie. Él ya no... No sé yo qué tanto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo también... ¿No han visto cómo acaba el 2? O sea, Ellie ya no necesita ser nada. No, pero tú cómo sabes. No tiene excusa de... Siempre puede pasar algo, hermano. Siempre puede pasar algo, hermano. Ya, escucha. Cagas todo el 2. Ya, bueno, bueno. Yo creo que sí va a haber... Yo te apuesto ahorita lo que quieras. Ya, ya apostamos. Ya apostamos. Ya apostamos, hermano. Ahorita, tú y yo, juntos, unidos. ¿Qué plata o este o qué? No sé. ¿Plata o bala? Ya, mira, si sale... Uy, jalé algo. Un lapo te iba a decir. Si sale, yo te lo compro. Si sale, tú me lo compras. Ah, Lucina. Ok. Ya. Ya. Yo solo te voy a hacer... Edición especial. Ya. Ya, edición especial. Jóta mía. De acá a 10 años, te va a doler esa apuesta. Vamos. Pum. Muchazo. Pero no entiendo. Espérate. Ahora. Hay que ver un tiempo, pero. Si pasan 50 años y salen las apuestas. Wait. Wait. No entiendo la apuesta. Yo voto de que nunca va a salir. Él dice que no va a salir. Yo digo que sí. ¿Qué te compras si nunca sale? No entiendo. Ah, chucha. Yo no tengo edición. Es lo que no te dimes. Ya. 10 años. Se canse de la apuesta. No, fe. Es que me gano yo. No gano nada. Pero es que yo tuve que hacer algo. Ya. Una edición especial, fe. Solo te digo algo. Escúchame. Si el día de mañana no anuncies ni un teaser ni nada. Sale. Dale las sofas tres, mano. Te lo compro. Yo. O sea, lo compro así. Obvio. Todo lo que saque en auto yo lo compro. Sí, sí, sí. Por eso digo. Va a ver. Ya, pero nosotros no somos un ejemplo, claro. O sea, yo no sé. Es que como historia, o sea, justamente no sé realmente qué podrías hacer. Que sea el mismo impacto que el 1 y el 2. El 3. Escúchame. Se hace. Se hace. Se hace. Yo sí creo. Es que un chart, por ejemplo, que tampoco nadie esperaba el 4. Ah, pero son aventuras separadas. En un chart tienes ese recurso de que Nathan Drake puede pasarle todo. Y justo, justo, justo le pasa a él. ¿Me entiendes? Entonces, chévere. Y dentro de todo tiene su lógica. Pero de las sofas acabó tan... No es tan alucinante. Y tiene un final tan... ¿Final? No, escúchame. El final... Es más, recuerda que en Dalas o Paz 2, cuando llegas al final final, la otra pendeja decide hacer otra cosa, mano. Y se va. Y tú dices, madre, madre. Pero ese no es el final. ¿Por qué te vas, Eli? Eli, ya eres feliz. Ya estás ahí. No tiene sentido que te vayas, Eli. Pero ese no es el final. El final es... Se va. Y se va. Sin dedos. Ya. Y se queda sola. Se queda sola. ¿Y quién te dice que dentro de este final final ahora no descubre otra cosa y se va por otro camino? ¿Qué descubre? Es que es una Eli ya derrotada. Dime, ¿qué descubre? Sin ganas, weón. Mi teoría es, cuando acabó el juego, mi teoría es que Eli y Eli se suicida. Esa es mi teoría. El camino 3 puede ser su camino al suicidio, mano. No sé. A la mierda, qué dark. Es que es muy dark. Es que cómo le haces más dark el 2, bro. Es que eso también es... Es bien fuerte a ese juego. Bueno, no. Escúchame. Avi es el personaje más querido por toda Latinoamérica. Sí, podría seguir con Avi también. Eso puede ser. Pero no sé qué tanto vendría. Un juego de Avi ahí. La gente... Escúchame. Escúchame. Es que tampoco. Si hay algo que le afana Neil Druckmann es triggeriar a la gente, bro. Pero ya no puedes triggeriar porque Avi ya hizo su... Ya está. Ya hizo su papel. Como te digo, yo creo que no... Escúchame. Espera, espera. ¿Cómo se llama el juego? Mira. ¿Cómo se llama el juego? Tienes que ver qué cabos no han sido resueltos. Coges un huevón random que mataste. El hijo de ese huevón. Ya está. Eso es el que me voy a ganar. No sé, o sea... Y además no puedes hacer otro juego sobre la venganza. Sí, no puedes. Porque maten al al milen, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? La venganza es malo. No, yo creo que sí se puede. Déjenme en los comentarios qué creen. ¿Se ha salido un The Last of Us 3 o ya murió la franquicia? Mira, a mí me gustaría que salga un juego de Tales of The Last of Us. Sí, una spin-off por eso. Joel conoce a Bill. Joel conoce a Tess. Cómo él le se escapa de su mamá. No sé. Todas estas cositas. Si tú lees plim, 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 plim. Sería chévere. Pero un parte 3. Que de hecho, The Last of Us parte 2 no ha tenido DLCs. No ha tenido DLCs. Ojo. Y ya alguien demostró que hacer un spin-off de un juego puede funcionar perfectamente. Mira Cyberpunk. O sea, no tiene nada que ver con el juego, pero sí está dentro del mismo universo y es perfecto. Pero, hablándolo por ahí, es como... Se queda en ese nicho. O sea, no explota, no sale más allá. ¿El anime de Cyberpunk? En general. O sea, dime uno de estos. O sea, han vendido 20 millones de copias más, ¿eh? No, más. O sea, han logrado 20 en total. Ya habían vendido 15, mano. O sea, 5. No es nada. Te hablo que reviente... O sea, la idea de hacer algo audiovisual, ya, serie, película, lo que sea, es salir del nicho. ¿Mañas? Salir de ahí. ¿Ya? O porque, o sea, chévere si impactas a más personas en el mismo nicho. Ya, pero The Last of Us no va a salir del nicho, por ejemplo. Yo creo que sí. Yo creo que el objetivo... Con el serio, yo creo que sí. El objetivo es que lo haga HBO y todo. Justo lo hablábamos en el grupo de NG y estábamos peleando. O sea, yo no creo que... El enfoque de esta serie sea que la gente se compre una Play y juegue el juego. Yo tampoco. Cero. O sea, yo no me termino una serie y digo... Por eso... Mira, yo terminé de monstruo y no dije... Uy, me voy a comprar los libros. Vi el libro, así, dije. Gracias. ¿Ves a Witcher? No juega a Witcher. Exacto. No, no, ojo. Witcher sí te lleva al juego, ¿no? Porque no tratan de lo mismo. Es que Witcher es... Claro, Witcher no trata de lo mismo. Es decir, Witcher sí puede jugar el juego. De hecho, es otro universo. No tiene nada que ver con el juego. Pero por eso, como va a ser igual que el juego, es como... Ah, voy a volver a verlo de nuevo. Voy a volver a vivir lo mismo. Claro, por eso. ¿Qué le vendes a la gente que ha visto la serie? ¿Que le gustó de las ofertas? No, no, yo creo que... ¿Le gustó el Player? Eso. No, yo... El Player con su pase de temporada, sus bailecitos. Es para... Sus bailecitos, Juan Pablo. Es para solidificar de que Sony PlayStation Studios puede ser una serie y que un director de videojuegos puede ser también una serie. Es que es lo mismo que un charted. Ojo, ya con Kojima eso está... ¿Qué serie ha hecho Kojima? Me refiero a la calidad de historias que he contado. O sea, pero no se ha pasado al mainstream, que es la televisión. Kojima llega a los que conocen a Kojima. Creo que dirigí un capítulo de... No, no dirí nada más. Ya, pero... O sea, no sé. Vamos a ver. ¿Cuáles son los resultados? Sí. Igual yo estoy hypeado y... Sí, sí. O sea, la serie está grabada.